Atomi es una tienda en línea de membresía gratuita que comercializa productos de alta calidad a un precio insuperable. Los productos que distribuye podemos clasificarlos en cuatro grandes grupos, hogar, cuidado personal, cosmética y salud. Y de esta última categoría hoy hablaremos de un suplemento alimenticio. Bienvenidos a una nueva presentación de producto de Red Atomi Internacional. ¡Comencemos! Desde las montañas de Yunnan en China hasta tu hogar. Atomi Tea, extracto de té puer. El té de la nobleza china a tu alcance. Digestivo, depurativo y ayuda a reducir grasa corporal y controlar colesterol y triglicéridos. Combina tu Atomi Tea con ejercicio regular y una dieta saludable y reduce tallas. Atomi Tea. Empecemos hablando del té puer. Y le digo puer porque esa es su pronunciación en chino. Chino como el lugar de origen de este té. También se le conoce como té rojo pero es específicamente un té que se produce en la región de Puar de Yunnan en China y es específicamente té verde fermentado. Lo puedes encontrar en distintas formas. Puedes encontrar, de hecho, una de las más famosas es esos famosos discos. Una vez que el té fue fermentado lo compactan y lo hacen en diferentes formas. En algunas ocasiones los hacen en estrella, otros en forma de casuelita, otros los hacen en disco que es el más común. Y de hecho utilizan esta manera como para identificar bien las marcas o inclusive algunos añejamientos porque puede añejarse por entre 2 y 60 años. Otra versión en la que lo puedes encontrar es en hojas sueltas. Estas dos presentaciones son las comunes con las que tú puedes encontrar este producto directamente importado de China. Si tú lo consumes de esa manera tendrás que separar las hojas o tendrás que romper un pedazo del disco que viene compactado para hacer todo el proceso de la preparación de tu té. Y no solamente lo tienes que preparar de cierta manera sino que tienes que tener una serie de cuidados de conservación del té puer que tú hayas comprado para evitar que los microorganismos que incluso estaban presentes en la fermentación se vayan a reproducir de más y te lo vayan a echar a perder. Entonces corres el riesgo de que si no tienes los suficientes cuidados no sólo disminuyas la efectividad de tu té sino que se termina echando a perder y desperdiciaste la mitad de tu dinero porque tampoco es un té barato. No es barato porque originalmente y por sus técnicas de fermentación que son de manera muy artesanal era un producto que se consumía única y exclusivamente por la nobleza china. Es decir, las personas que podían pagarlo. Por cientos de años fue de esta manera. Con el capitalismo empezó a comercializarse y a empezar a salir de China y nosotros ahora podemos disfrutar de este té por medio de muchas marcas. Cada una de ellas va a tener un manejo diferente del producto y sobre todo los precios van a variar. El proceso de fermentación es una de las cosas que lo va a hacer caro porque puede durar entre 2 a 60 años y se fermentan dentro de barricas de bambú. Y entre mayor cantidad de años tenga de fermentado, su sabor va a ser más suave y menos agrio, llamémoslo así. Tendría un sabor un poco más bittersweet. Es que nosotros en casa le llamamos agarroso porque lo bebes y el sabor es rico, pero al final sientes como si te resecara la lengua. No sé si logro explicar de la manera ideal la sensación, pero ese es en sí el sabor que va a tener este té verde fermentado. No es otra cosa más que camellia sinensis, que es el té verde de toda la vida. Lo que lo hace especial es el proceso de fermentación realizado por personas expertas con técnicas ancestrales. El auténtico té puer, porque hay imitaciones por ahí, aunque le llaman té rojo y algunos le dicen té negro y ni siquiera es té puer, pero lo quieren promover como tal. Lo que lo hace especial es que debido a la fermentación va a tener muchísima menos cafeína que el té verde tradicional, aunque de por sí el té verde tradicional tiene menos cafeína que una taza de café, casualmente. Pero gracias a la fermentación, el té puer que sigue siendo té verde de toda la vida va a tener menos cafeína. Dentro de las propiedades que se le ha encontrado al té puer en general, ojo, todavía no llego al té puer de átomo y sigo hablando de generalidades acerca del té puer, un producto que tú puedes adquirir en cualquier lado. Entre las propiedades que se le han encontrado, se considera que ayuda a reducir niveles de azúcar en sangre. Además, es depurativo, es decir, que te desintoxica. Va a ayudarte a reforzar el sistema inmunológico. Te puede ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y cardíacas. Es digestivo, así que si tú consumes una comida muy grasosa, te puede ayudar a procesar mejor esas grasas. Y debido a que te ayuda a procesar esas grasas, también te puede ayudar a prevenir y reducir el colesterol en sangre, entre otros beneficios que se le han ido encontrando conforme se le estudia. Ahora, ya que hablamos de las generalidades del té puer y todo lo bueno que tiene el té puer, tú te debes de preguntar, bueno, entonces, ¿por qué debo elegir el té puer de átomo por sobre todos los demás? Si me estás diciendo que el té puer en general es tan bueno y lo puedo comprar en disco y lo puedo comprar suelto y lo puedo comprar ya triturado en sobrecitos nomás para aventar en el agua caliente porque existe. ¿Por qué debo de elegir el de átomo? Por una simple y sencilla razón. El té puer de átomo no es solo té puer, es extracto de té puer. Al consumir un sobre del té puer de átomo, te tomas el equivalente a 33 tazas de cualquier té puer que hubiera en el mercado. Si tú compras de ese que te digo que venden en sobrecitos ya triturados y solamente tienes que introducir a tu taza de agua caliente, necesitarías tomarte en una sola sentada los 30 sobres que vienen empacados y no sería suficiente para igualar las propiedades que tiene el té puer de átomo. Así que todos los beneficios que ya te dije de reducción de azúcar en sangre, de digestión de las grasas, de reducción de colesterol y demás, multiplicado por 33. Esa es la razón por la que debes elegir el té puer de átomo. ¿Por qué más? Porque esto no nada más te lo estoy contando como manera de promoverte el producto, sino que tiene certificaciones. El Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica lo aprobó y lo ha reconocido como un alimento funcional de salud. Y no solo eso, sino que tiene dos reconocimientos porque tiene dos funcionalidades ya reconocidas. Una de ellas es que te puede ayudar a reducir la grasa corporal que ya existe en tu cuerpo. Y la otra es que te puede ayudar a reducir el colesterol en sangre. Así que más que nada es un producto enfocado a mejorar la salud de tu colesterol y tus triglicéridos porque te va a ayudar a reducirlos. Y como efecto secundario ya reconocido por el MFDS es que te va a ayudar a reducir la grasa corporal. Y cuando reduces grasa corporal, reduces tus tallas, que es más relevante que perder peso. Podemos nosotros perder peso pero no reducir tallas. Y el té fuerte va a ayudar a reducir tallas. ¿Y por qué? Porque contiene ácido gálico. El ácido gálico es una sustancia que vamos a encontrar principalmente en las agallas, que es de donde toma el nombre, gálico de agallas. También lo encontramos en las hojas de té, como la Camelea sinensis. También en la corteza de roble y muchas otras plantas. Lo importante aquí es la concentración de ácido gálico que vas a encontrar en cada uno de esos diferentes ingredientes. La relevancia del ácido gálico, como para hablarte de él como una parte importante del té fuerte, es que tiene una gran capacidad antioxidante. Y gracias a su capacidad antioxidante, tiene propiedades antimicrobianas, anticancerígenas y antivirales de todo. La capacidad antioxidante del ácido gálico nos indica que consumido en grandes cantidades te puede ayudar también a combatir los estragos que causan los radicales libres. Y además, como por si no te alcanzan estos beneficios del ácido gálico, tiene una capacidad antiinflamatoria, antibiótica y de protección vascular. Entonces no solamente te está protegiendo de radicales libres, de virus y bacterias, sino que además protege tu corazón. ¿Qué pasa con el té puer de átomi? Cada sobre va a contener 35 miligramos de ácido gálico. Y esa es la razón por la que hablábamos del ácido gálico, porque además de lo que ya te dije, que si la protección vascular, que si es antioxidante, que si es antimicrobiano, que si es antiviral. No solamente eso, sino que además el ácido gálico puede beneficiar a pacientes con diabetes mediante la activación de la liberación de insulina por las células pancreáticas. Es decir, el ácido gálico va a mejorar la salud de las células pancreáticas para que hagan su correcto trabajo de liberar insulina y así ayudar a los pacientes con diabetes a mejorar su salud. Pero algo muy importante y por eso lo estoy poniendo en rojo. El consumo de este producto no sustituye a los medicamentos para la diabetes. Es importante que entendamos que los suplementos alimenticios van a ser un adicional a los cuidados que de por sí deberás tener. Si tú quieres reducir tallas, puedes tomar el té puer. Si tú quieres prevenir que tus niveles de colesterol en sangre se incrementen, puedes tomar el té puer. Como preventivo, el té puer es un producto impresionante. Pero si tú ya estás sufriendo una enfermedad específica diagnosticada por médicos en la que ya estás llevando un tratamiento, puedes agregar el té puer a tu tratamiento sin eliminar ningún medicamento que ya tengas prescrito. Por supuesto, con las visitas constantes a tu médico, él determinará si tiene que ajustar tu dosis, si se queda igual o si la puede inclusive reducir debido a todos los cuidados adicionales que tú estés teniendo para tu condición de salud específica que estuvieras atravesando. Cada caja de Atomiticon tendrá 30 sobre suficiente para tomarse uno al día que nos durará un mes completo. Información nutrimental, contenido energético, carbohidratos, proteína, grasa, sodio, todo cero, excepto los carbohidratos que tendrá menos de un gramo y en todos los casos el valor diario será del 0% y en el caso del ácido gálico 35 miligramos por cada sobre. Instrucciones, mi recomendación personal, mezcla el sobre en agua caliente y disfruta de un té. Bebiéndolo caliente es la mejor manera de que tengas la completa absorción de todos los nutrientes. Existe la segunda opción en la que puedes mezclarlo con agua tibia o con agua al tiempo, nunca en agua fría porque no se disuelve. Y lo puedes mezclar en 500 mililitros de agua, una botellita de medio litro, lo agitas y lo puedes estar bebiendo durante el día. De nuevo, mi recomendación personal es prepara una taza caliente de agua, agrega el sobre, mezcla y disfruta. Y mejor aún, si lo haces antes de empezar el ejercicio, el té va a generarte un calor interno que te va a ayudar a acelerar el proceso de quema de grasa. Un solo sobre de té puer disuelto en una taza de agua te podrá ayudar inclusive a reducir tallas. ¿Qué más puedes pedir de un noble té verde que anteriormente solamente podían consumir los nobles y que hoy día Atomi lo pone a tu alcance? Y no solo eso, sino que además mejorado y multiplicando sus beneficios por 33. Así que dime, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Recuerda que nosotros en Red Atomi Internacional estamos comprometidos con traerte toda la información de todos los productos que tiene Atomi para ofrecerte. Y no lo olvides, compra en tu tienda en línea tu Atomi Tea, el novedoso extracto de té puer, tu vitamina C, las enzimas digestivas, tu Atomi Gin y todos los suplementos alimenticios que necesites para disfrutar de tu día a día. Pruébalos, vívelos y comprueba sus excelentes resultados en tu salud. Y cuando estés tan satisfecho como yo con sus resultados, recomienda a otros que elijan Atomi para mejorar su salud. Y solo por recomendar, gana recompensas en efectivo que podrás utilizar para comprar más productos a Atomi o lo que tú quieras. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!